...hacia los puntas, a veces la voluntad... ...en el camino a Diop, completa la apertura, este es Des que ya está en el área, Des quiere encarar, la quiere dejar atrás... ...Dest tiene muchos metros en la derecha, girando sobre sí mismo... ...de dársela, Antoine Griezmann sigue cocinando la jugada, el cuadro de Ronald Koeman... ...al rival, intenta tirar la presión cuanto más arriba posible, centra... ...le se veía sin falta, porque quien recibía, recibía de espaldas cuando un jugador... ...con los dos pivotes del Barça, donde el Barça realmente tiene superioridad... ...por 10 centímetros, evidentemente tiene un peso psicológico importante... ...estar 2-0 a estar 0-0... Buena anticipación de Pedro Vigas, que lanzaba el ataque a Suárez, ha cortado Des, la pelota salió... ...diría que por el costado, pegado al mantenimiento aliente de Leibar, que ya está un hombre de Mendilibar... ...pues no, porque mira, me pide ahora de espaldas... ...enseguida te lo resolvemos, tú por si acaso, toca Rafa Suárez a la izquierda para ahí... ...saque de banda para los chicos de Mendilibar, dentro ya del último... ...con la incapacidad de momento de meterse en campo contrario a tener mucho más balón... ...que en esta ocasión no llega por muy poco, va a salvar el saque de banda Serginho Dest... ...des levanta la cabeza, busca una posibilidad para combinar en corto... ...poco a poco se le aproxima Griezmann... ...la sensación de que te puedes ir ahí arriba sin ningún problema... ...pues bueno, el equipo lo tiene en cuenta para poder abastecer de balones... ...solamente Pedri con Junior, pero de momento... ... ¿Puedes explicar lo que significa todo eso? Es Gote, ¿no? Gote, un fenómeno...